Hola, soy Oliver González y hoy conoceremos la historia del Liceo Polivalente Abdón Cifuentes. ¡Vamos con la nota! Nuestro liceo nace a partir del anexo del Liceo Valentín de Telguer. El inspector general de aquella época, Don Luis Stranger, detecta una gran demanda en enseñanza media, lo que le hace abrir varios anexos alrededor de la comuna. El ministro de Educación en 1958 crea el Liceo Fiscal Nº 12 y 7 años después pasó a llamarse Liceo Adolcín Fuentes. En los 70 alcanza su madurez y en 1981 pasa a ser municipal. Seña y después se fusiona con la escuela F-138 y llega a la básica. En 1993 ofrece la carrera técnico-administrativa convirtiéndose en polivalente. El Liceo Abdón Cifuentes es un liceo bicentenario, como tú sabes, un liceo polivalente, que es un liceo que tiene una importancia bastante significativa en lo que es el desarrollo de la educación pública de la zona norte, de la región metropolitana, dado sus resultados. Yo creo que el liceo siempre se va a proyectar con una mirada muy constructiva, propositiva. Tiene una trayectoria, una historia en esta comuna de más de 50 años. Y desde ahí en adelante hemos tratado de insertar actividades que tienen que ver no solamente con la formación del lenguaje, la matemática, la historia y la ciencia, sino que poder, digamos, conocerte a ti en otros ámbitos que para poder reconocer tus talentos, el educar no es solamente una función del profesor en el aula o del director a cargo de un establecimiento. Es siempre estar entregando lo mejor para la educación de ustedes. Pero también decirles que en ese mensaje tienen que ir conceptos del amor, el cariño y el afecto que hay que tener por ustedes. Tenemos que darnos cuenta que el liceo lo hacemos todos. Esta ha sido la nota de hoy. Esperamos que hayan aprendido más de la historia de nuestro liceo. Nos vemos en la próxima.